¿Qué es la certificación de ISO 45001? Acaba de cumplirse un año de la publicación de la ISO 45001, la Norma Internacional de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Las empresas que estaban certificadas en OSAS 18001 están inmersas en el proceso de migración, que concluye en marzo de 2021. La certificación, según ISO 45001, ayuda, entre otras cuestiones, a eliminar los peligros o reducir los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, promover la participación y la consulta de los trabajadores mediante la eliminación de barreras, concienciar y desarrollar una cultura preventiva. Quienes tienen ya certificados sus sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 o ambiental ISO 14001 tienen un importante camino recorrido, porque la ISO 45001 comparte con ellas la estructura de alto nivel de las Normas ISO de Sistemas de Gestión. La primera gran novedad de la ISO 4500 es que lo que solicita a las organizaciones que se sitúen y se definan en su contexto. Esta perspectiva, que acabo de comentar, es mucho más ambiciosa y estratégica que la propia OSAS 18001 y, a su vez, que la propia Ley de Prevención de Rios Laborales. Y la segunda novedad, la identificación y evaluación de riesgos relacionados con la operación y el mantenimiento de los sistemas de gestión que tienen implantado, en este caso, el de seguridad y salud en el trabajo. La tercera novedad es el liderazgo como una cuestión absolutamente ineludible. Por ello, la alta dirección es el mejor embajador de este compromiso. El personal, a todos los niveles, se ve mucho más implicado con esta norma de referencia porque se le consulta mucho más, se le tiene mucho más en cuenta y eso repercute en que esté mucho más a gusto, en que esté mucho más seguro y en que se produzcan menos accidentes laborales en los centros de trabajo. Además, la gestión y el análisis de los riesgos, que hasta ahora teníamos un enfoque particular, con esta ISO 45000 introducimos el concepto de opción de mejora. Esto lo que hace es repercutir, en cierta medida, en un beneficio económico para la empresa en cuanto que, ante posibles inspecciones locales por parte de las autoridades gubernativas en la materia, cumplimos mucho mejor porque así lo tenemos prescrito en nuestro sistema de gestión con su normativa evitando sanciones y multas económicas que siempre son desagradables. No solamente con la ISO 45000 nosotros estamos cómodos en lo que es el concepto de la prevención. MAKIBER es también calidad, MAKIBER es respeto al medio ambiente, MAKIBER es cumplimiento normativo y MAKIBER es igualdad. Y estamos muy orgullosos y estamos muy cómodos en estas materias. Antes de marzo de 2021, todas las empresas certificadas en OSAS 18001 deberán tener sus sistemas adaptados a ISO 45001. Para ayudar en este camino, AENOR pone a su servicio un servicio de CAP Análisis así como una completa oferta de formación.